El Consejo Nacional Electoral anunció un conjunto de resultados y abrió la posibilidad legal de que se hagan los anuncios a nivel de todos los 335 municipios. Y yo quiero comentarle e informar al país, hemos ganado más de 300 alcaldías del país de las 335. La abstención fue la gran protagonista en los comicios celebrados en Venezuela para elegir a los alcaldes de los 335 municipios del país. En la jornada también se votó por el gobernador del estado, Zulia, tras la destitución del opositor Juan Pablo Guanipa, que rechazó juramentarse ante la constituyente. Los demás partidos, Voluntad Popular, Primera Justicia, han desaparecido del mapa político venezolano. Y hoy desaparecen totalmente, porque el partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. De hablarle a la gente con la verdad, de abrazarnos a los principios, a la moral, de hacer política con P mayúscula. Pero nosotros, y ahí hablo a título personal, mientras esté en la unidad el señor Ramos Aluc, yo no voy a seguir en esa mesa. No voy a ser parte ya aquí. Llegó la hora.